En cuanto a mi experiencia personal, las consultas en el consultorio, tanto en la parte pública como privada, fluctuó, de acuerdo a lo que fluctuó esta pandemia, al susto un poco de la gente. ¿En qué sentido? En que al principio, de golpe, no teníamos gente en el consultorio porque la gente se asustó y no quería salir. Después la gente volvió a salir y el consultorio se manejó cuasi normal. Y ahora que aparecieron los casos en Sunchales, estamos en una época con muchas faltas en los turnos, con no tantos turnos como sería lo habitual, pero bueno, la gente sigue consultando. Sí me llamó la atención que en esta pandemia aumentaron los casos de hipertensión arterial, por lo menos lo que he visto, y los casos de palpitaciones. Mucha gente que consulta palpitaciones, sobre todo los chicos jóvenes. Como la gente adulta tiene miedo de salir, han venido a consultar muchos jóvenes con el hecho de sentirse el corazón, de sentir palpitaciones, de sentir golpes. Eso es lo que te puedo decir. Nada estadístico cierto. Todo es subjetivo de lo que te puedo ver en mi consultorio.